Cúmplame la fantasía de verte como Dios te trajo al mundo Dame un beso profundo Regálame tan solo un día y yo aprovecharé cada segundo Dame un beso profundo Regálame tu boca, quiero entrar en calor Ven quítate la ropa, quiero hacerte el amor Te toco, tú me tocas y se pierde el control de tu cuerpo Y mi cuerpo Regálame tu boca, quiero entrar en calor Ven quítate la ropa, quiero hacerte el amor Te toco, tú me tocas y se pierde el control de tu cuerpo Y mi cuerpo Hagamos el amor desde el primer día Siempre fuiste tú mi fantasía Entremos en calor Hace tiempo yo sabía que conmigo tú también querías Nena, please, please Yo quiero un beso de tu boca Dame un kiss, kiss Dale, quitémonos la ropa, nena Please, please Yo quiero un beso de tu boca Dame un kiss, kiss Dale, quitémonos la ropa Regálame tu boca, quiero entrar en calor Ven quítate la ropa, quiero hacerte el amor Te toco, tú me tocas y se pierde el control de tu cuerpo Y mi cuerpo Regálame tu boca, quiero entrar en calor Ven quítate la ropa, quiero hacerte el amor Te toco, tú me tocas y se pierde el control de tu cuerpo Y mi cuerpo Y quiero tenerte en mi cama Y eres mañana, ni siquiera me llamas Pero lo hacemos con los fines de semana Pero lo hacemos cada vez que te dejanas Nena, please, please Yo quiero un beso de tu boca Dame un kiss, kiss Dale, quitémonos la ropa, nena Kiss, kiss Yo quiero un beso de tu boca Dame un kiss, kiss Dale, quitémonos la ropa Regálame tu boca, quiero entrar en calor Ven quítate la ropa, quiero hacerte el amor Te toco, tú me tocas y se pierde el control de tu cuerpo Y mi cuerpo Regálame tu boca, quiero entrar en calor Ven quítate la ropa, quiero hacerte el amor Te toco, tú me tocas y se pierde el control de tu cuerpo Y mi cuerpo Cumpleme la fantasía De verte como Dios te trago al mundo Dame un beso profundo Regálame tan solo un día Y aprovecharé cada segundo Dame un beso profundo Yo Fueron para ustedes Motif Y el Candy Magnus Un unión poderosa El sindicato El capitán Yandel Me encantaría verte como Dios te trago al mundo Desnúdate Quiero tenerte Sentirte Colerte Apretarte Solo un privilegio Derte como Dios te trago al mundo